...visual. 24 horas online Conexión abierta Donde vos estás Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta Valijas listas Y copa en mano Todo preparado para comenzar un nuevo viaje por las rutas del vino en el aire de Conexión Abierta Empezamos un nuevo viaje por las rutas del vino en Conexión Abierta como les vamos diciendo siempre y esto lo digo desde el comienzo hoy porque van a ver que somos un montón vayan a la opción de ver en vivo Conexión Abierta para ir descubriendo un poco lo que tenemos en este programa de las rutas del vino ya lo tenemos listo a Leo Arce en los controles Agus Estás por desmayarte ¿Qué comiste? Mucho dulce Agus, nuestra productora Tim con las fotos y Luis Ortiz ¿Cómo andan? Ya tenemos casi preparado el vino de hoy te estoy diciendo que la etiqueta es una cosa hermosa así que ya con eso me compraste después vamos a ver La etiqueta es muy linda con nombre propio del medio del vino Nombre propio además me gusta una cosa con medio sobria pero moderna y que creo que tiene que ver con la degustación de mañana también así que en un ratito vamos a repasar todo eso yo soy Damian Servidio y nos quedamos juntos hasta las 9 y si nos están viendo van a ver que ya tenemos a nuestros invitados del día está al lado mío Andrea Keen ¿no? lo pronunciamos el apellido ella es Country Head Argentina de Sherlock Communications que en un rato vamos a hablar el porqué de Andrea tiene mucho que ver con lo que pasó en la última feed tiene que ver con un estudio especial que hicieron en turismo analizando Latinoamérica y eso fue el punto que dijimos la necesitamos Andrea acá para hablar un poco de todo eso un gusto gracias por venir y están viendo también a Josefina Estela y a Jorge Zárate ¿cómo andan? muy bien muy buenas tardes buenas noches buenas tardes buenas noches parte de Opera Show Internacional que van a estar presentes en lo que es el cierre del día de apertura del Cultural Cava así es el sábado así que también gracias por venir vecinos de la radio exactamente con lo cual estaban un poquito más cerca ¿costó a Andrea para llegar? costó costó llegar porque viste que siempre decimos es miércoles es un horario extraño si tenés que cruzar capital se puede demorar un poco las leyes de Murphy se conjugan pero te digo que salió todo bastante mejor falta un colombista falta la productora yo digo que estuve a punto de renunciar en un momento cuando venía para acá y después dije no vamos a darle un chat alguien tiene que hacer el programa y la tenemos ¿es tu hija Andrea? nombre así le mandamos un saludo a Sofía que también la tenemos como de productora Team 2 hoy sacando fotos desde el otro lado Luis ¿te parece que empecemos con el vino? dale ¿o le tenemos que dar un ratito? no, no, no no es necesario no es necesario hay veces que las tenemos que acompañar un poco a veces traemos esos vinos que tienen mucho tiempo de guarda mucho tiempo de barrique que necesitan estar un poquito airearse oxigenarse para poder despertarse yo siempre suelo cuando vamos a algunos lugares a cenar así pido el el decanter el decatador claro y me dices con este vino a veces no es necesario algunos sí en realidad el decanter en sí como objetivo de decantación solo sirve para aquellos vinos que no han sido filtrados claro que pueden tener algunos sedimentos y que obviamente como producen sensaciones desagradables en la boca es preferible esto decantarlos antes de servirlo si no en general se usa para lo que es trasvasar oxigenar hacer que se activen las partículas aromáticas y el vino despliegue todo su potencial aromático interesante ese es el objeto del decanter pero en este caso no es necesario porque estamos hablando de un vino básicamente joven como te decía antes un vino con nombre propio Martín Bruno ¿quién es Martín Bruno? Martín Bruno es Mejor Sommelier de Argentina 2017 Segundo Mejor Sommelier de América 2018 y finalista de Mejor Sommelier del Mundo 2019 es uno de los Sommelier de la bodega Pernod Ricard Cafayate Chart y bueno con una larga trayectoria y con el prestigio que ha ganado Martín en los últimos años bueno se ha volcado a hacer una especie de winemaker alguien que empieza a hacer esto alquimista así que sacó una gama de vinos con su nombre sacó un blend de Malbec y este que trajimos hoy que es un Malbec Caladoc que te aclaro lo voy a descubrir yo tampoco lo probé voy a hacer mi primera mi primer acercamiento al Malbec Caladoc me gusta esto porque ahora te puedo cargar yo a vos a ver si sos rápido o no para decirme que es lo que pasa en una primera cata igual como decimos siempre con el vino cuando vos sabés de donde viene algunas cosas ya las podés ir recibiendo primero estamos hablando de un vino salteño que suelen ser vinos como tienen una gran amplitud térmica vinos con más concentración aromática con más concentración de taninos y en este caso tenemos Malbec Caladoc lo raro es el Caladoc que es una variedad de una cepa no demasiado difundida en nuestro país en si el Caladoc es un cruce entre dos cepas más antiguas que son el Cote que sería la versión del Malbec francesa y el Grenache francés o la Garnacha española mira de esa cruza sale el Caladoc así que bueno vamos a ver cómo quedó el ensamble de este Malbec Caladoc que no tiene paso por barrica pero si tiene seis meses de crianza en botella ¿qué le aporta la crianza en botella? no, a ver no le va a aportar nada de lo que tiene que ver con barrica obviamente pero exactamente no, simplemente lo que hace es que ese ensamble ese blend que se hace en el momento de embotellar se integre de mejor manera se asienten los sabores se integren mejor las dos variedades pero no no le aporta ni aromas ni taninos como pasa cuando la crianza se realiza en barricas de roble claro gracias Leo ahí te vamos a mandar hoy está solo así que queremos que haga fondo blanco Leo es catador de mate hace una grama de vino con lo cual es genial porque a veces lo perdemos peor que a mí es un amante de los vinos dulces Leo ah bueno ya sabemos por donde entrarle bueno vamos a dejar acá para que lleguen a la producción y vamos a empezar con uno de los tres pasos de cualquier cata de cualquier acercamiento al vino vamos a empezar por la fase visual estamos hablando de un vino joven con lo cual vas a ver que primero si bien tira al rojo al rubí tiene una intensidad importante no es un vino que ha pasado por barrica no es un vino joven sin embargo tiene una concentración de colores importante tiene un hay unos destellos violetas dentro del rubí siempre cuando se habla de los destellos de los reflejos en el tinto cuando vos inclinas la copa a 45 grados es el color que se ve en la parte superior de la lengua y el color madre o el color central que miramos es el que se ve en el centro de la copa hace mucho que no nos pasaba con un tinto de poder ver a través del tinto si bueno tiene que ver con esto es un vino joven vino de cosecha 2018 6 meses de guarda en botella y directo a la góndola no ha pasado por barrica no tiene las últimas veces hemos traído vinos de 18 meses 24 meses y además eran cosechas 2011 2012 vinos de 7 añitos con una concentración importante no es el caso de la semana pasada eran 18 en barrica más 12 en botella con lo cual teníamos ahí un lindo cuerpo unos 30 meses en este caso vamos por otro lado es otro perfil de vino también es otro perfil de costo con respecto a lo que vimos las otras semanas que estábamos en vinos de 3.000 4.000 pesos estamos hablando de vinos de 300 pesos de otra gama pero muy accesible pero le tengo mucha confianza a Martín vamos a ver qué es lo que pasa primero la nariz vamos con la nariz acá quiero ver a nuestros alumnos de hoy a ver qué les pasa a Andrea Josefina Jorge yo me tiro por el lado de la fruta negra para la ciruela hay unos toques espaciados sí resalta resalta años de experiencia cómo si el vino hablara vamos por el lado de la ciruela de los frutos negros resalta el frutado pero tiene un toque espaciado obviamente no es la pimienta no tiene aportes de barrica pero tiene ahí un toque como un casis una cosa no es solo la fruta tiene un algo más que tal vez tiene que ver con la tipicidad con el terruño con que es un vino salteño y a veces uno está más acostumbrado al vino de Mendoza que tiene algunas otras notas un poquito más más suaves bueno y van a ir ustedes a la parte más linda de la degustación que es llevarlo a la boca a lo que más nos gusta en este momento mientras ustedes lo van probando obviamente les recuerdo que este Martín Bruno 2018 de Bodega Cafayate lo encuentran en tiendamwc.com que es la tienda virtual de Malbec Wines Company ahí tienen este vino tienen otras mil etiquetas para poder elegir hacerse un lindo regalo con el envío gratuito dentro de Capital Federal y si no llega en las primeras 72 horas el vino también es gratuito ¿qué pasa Luis? suave suave me sorprende bueno te decía me sorprende por el otro lado es que es un vino salteño no se siente esa astringencia muy característica del vino salteño es un vino suave es un vino de cuerpo medio casi celoso te diría se sigue notando la fruta la fruta negra le noto más ese a ver el casis que no es muy conocido es el descriptor o la cosa característica del casis es el caramelo media hora no es muy agradable el ejemplo algo parecido al anís va por ahí regaliz regaliz exactamente se le nota ese toque pero además lo que me llama más la atención es la suavidad lo fácil de tomar un Malbec salteño con esta suavidad con este cuerpo y sin pasar por barrica la verdad está más que más que recomendable en la gama Martín Bruno es lo que estamos probando de Cafayate que mañana va a estar la degustación puntualmente en el espacio de Malbec de bodegas Cafayate y Echarte hay todavía espacio o ya queda algo que daba muy poquito de espacio pero si quieren pueden entrar a malbecuines.com.ar van al club de vinos y aprovechan las últimas plazas que quedan para la degustación de mañana que la va a dar Claudia que trabaja con Martín Bruno Claudia Piedra Buena que es la otra sommelier de la bodega Echarte y Cafayate y de paso conocen un poco el espacio de Malbec se van en un viaje mental a Salta y prueban algo diferente a la... Sí, además hay algo muy lindo preparado en cuanto a videos de las bodegas y algo de eso que trae Claudia y bueno y de paso ya vamos palpitando lo que va a ser el sábado que es la apertura del cultural Exactamente y hablando de la apertura del cultural Cava esto como decía Luis va a ser el sábado 26 a partir de las 3 de la tarde con una serie de actividades que en un ratito vamos a estar contando pero Sole me dijo la temática de hoy tiene que ser la apertura del cultural Cava para la música creo que ahí o estábamos todos estamos muy cansados nadie le peleó a nada porque estábamos como en... Claro, estoy contando a estas cosas Nadie le digo como mucho Sole, hazlo con lo cual el tema de hoy es Sandro el cultural Cava está en el castillo de Sandro en Boedo y lo que vamos a estar escuchando ahora es por ese palpitar por ese palpitar que tiene tu mirar yo puedo presentir yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar yo te amo y yo te amo tus labios de rubín en rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento de sangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más total que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar yo te amo yo te amo yo te amo por sobre todas las cosas del mundo tus labios de rubín en rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento de sangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor tal vez será mejor me marche yo de aquí para para no vernos más total que más medallas sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar yo te amo yo te amo las novedades de nuestra tienda online encontralas en facebook instagram y twitter buscanos como malbec wines company seguimos en las rutas del vino y acuérdate para seguirnos en las redes sociales durante toda la semana nos encontrás como arroba malbec wines mwc y también como arroba viajeros a pie en facebook en instagram y también en youtube andrea hace un rato contábamos y lo dejábamos medio por el aire pero ahora nos vamos a meter más en profundidad con este informe con este ebook que presentaron desde sherlock communications en la feed que tiene que ver con como somos los latinoamericanos a la hora de viajar hay un montón de cosas que me llamaron la atención del informe pero quiero primero que me cuentes como fue la idea de generarlo y después yo me meto en esas curiosidades que me quedaron dando vuelta bueno sherlock se especializa en latinoamérica es decir es una agencia que tiene base en san pablo y tenemos oficinas en colombia méxico argentina perú chile panamá costa rica es decir tomamos todo lo que es latinoamérica con gente especializada en comunicación de cada país eso es el valor agregado que tiene sherlock y bueno digamos que se nos ocurrió presentarnos en feed justamente ya que lo nuestro es latinoamérica bueno quisimos ahondar un poquito más y saber como viajan los 25 millones de latinoamericanos que están dispuestos a explorar no solo latinoamérica sino también el mundo o sea tenemos ahí un segmento de viajeros que realmente no se lo conoce mucho ahora estamos con el tema de que en realidad latinoamérica es más receptivo probablemente que emisivo y bueno y se está dejando de mirar ese gran público viajero que tiene mucho para contar y ver como toma las decisiones me gustó mucho esto de ver qué son las cosas que motivan a los latinoamericanos a viajar y cuánto es espontáneo y cuánto es planificado totalmente qué porcentaje del viaje a escala general en latinoamérica requiere de mucha preparación previa y cuántos son aquellos arriesgados que se tienen en realidad la temporalidad del latinoamericano para elegir su viaje es de un mes ya más de un mes sería raro que se organice en cuanto a para atrás exacto un mes antes decide a dónde va a viajar con quién va a viajar cómo va a pagar etcétera por supuesto hay países que son más impulsivos que otros depende también mucho de que utilizan distintos sistemas de pago por ejemplo Argentina y Chile son los que más usan la tarjeta de crédito un 55% de los viajeros Argentina y Chile Argentina y Chile Brasil por ejemplo usa otro método de pago que es directamente con el banco una especie de boleto con el banco y después lo que están usando mucho es el pago electrónico directamente entonces no todos viajan con tarjeta de crédito que es lo que pensaríamos digamos bueno sí listo toman la tarjeta de crédito y viajan no no es así después bueno tenemos muchísimos datos muy curiosos por ejemplo en este momento de los latinoamericanos están viajando solas las mujeres más que los hombres hay un 18% de mujeres de latinoamérica que viajan solas en cambio un 12% de hombres que viajan solos el hombre prefiere viajar acompañado sí y puede tener que ver también con esto que a veces hablamos con algunas blogueras que vinieron a lo largo del año de empezar a perderle el miedo de años y años que le dijeron a las mujeres que no podían viajar solo porque era peligroso bueno ahí en el ebook un poquito mencionamos el tema de la seguridad en el sentido de que los destinos o por ahí los hoteleros etcétera no es que van a ejercer una tarea de responsabilidad con su viajero pero sí acompañar es mucho más fácil cuando uno tiene el dato certero de adónde va a ir de con qué se va a encontrar de ser un poco el vocero del destino y actuar más con la información de cada destino después bueno por ejemplo a los latinoamericanos nos gusta más viajar con amigos o en familia no somos tanto de viajar con si estamos en pareja no mejor incluimos una pareja de amigos o sea es como que le gusta viajar en un grupo grande eso también nos llamó mucho la atención ¿te puedo consultar cuánta gente se encuestó más o menos cuál es el parámetro de fue una muestra grande y se encuestaron alrededor de 500 personas por país esto incluye bueno los países que te mencioné y algún otro donde no no tenemos oficinas pero bueno obviamente es latinoamérica después bueno tenemos también vimos como como factores determinantes digamos para que el latinoamericano pueda explorar y pueda viajar tranquilo probablemente habría que mirar el tema de las visas latinoamérica tiene que presentar visa para casi todos los países a los que quiere viajar entonces bueno nos vemos limitados en el tema de las visas después aunque parezca que no al latinoamericano le gusta gastar apunta mucho el viajero latinoamericano al turismo de lujo y después bueno según el país gastan alrededor de arriba de 5000 dólares por viaje ok ese sería como el promedio este es el promedio obviamente latinoamericano hay países que podrán más hay países que podrán menos para mí es algo que me llamó mucho la atención también en ese estudio me lo he notado como gasto promedio versus el gasto de lujo dentro de lo que se veía en los números sí digamos si viaja y si va a gastar quiere sentir que valió la pena y quiere sentirse atendido esto de viajo menos pero viajo bien viajo bien exacto si lo hacemos lo hacemos bien claro pero ¿qué pasa? hay veces que uno también lo escucha de que te lo dijeron y yo me acuerdo de eso es menos días pero bien bien a 20 días yo tengo la política que me gusta estar igual que en casa si estoy bien en mi casa no voy a ir a pasar penurias cuando viajo o estoy igual o mejor ¿para qué vas a estar peor en tus vacaciones pero ni hablar ni hablar debería ser como básico pero por supuesto eso siempre lo asocié más a la edad que al ser latinoamericano al poder no cuando el chico quiere viajar quiere ir no le importa dormir no a mi siempre me gusta dormir bien no tiene que ver con la edad no tiene que ver con la edad no hablando de la edad si hay algo que yo me lo anoté en mi machete como abuelos viajeros pero que tiene que ver con el turismo en adultos mayores que es un segmento que también fue creciendo saliendo del parámetro de el viaje de PAMI que uno estaba acostumbrado a verlas en micro todo lo contrario ahora el adulto mayor quiere disfrutar del viaje y pasarla bien que bueno es otro de los grupos que también viaja con amigos o sea se da también en los dos polos digamos tenemos los millennials que están viajando con amigos después el otro segmento que le sigue está viajando con familia y los adultos mayores vuelven a viajar se vuelven a reencontrar con sus amigos yo lo que veo además hacen muchas más actividades tiene que ver con la mejora de la calidad de vida pero digo me ha pasado de no sé estar haciendo para sailing en Centroamérica en una lancha que te tiran para caída y estar con una pareja de 75 años claro sí o capaz también con una cuestión generacional de ser una generación menos culposa la que ahora es de la tercera edad me refiero tal vez antes mis abuelos siempre pensaban que lo que sobraba era para dejárselos a alguien y ahora está con eso de disfrutar porque no lo voy a disfrutar si trabajé 40 años para tener esto me parece que tiene que ver con el cambio ese de en que tienen también muchos más años de buena vida digamos que están bien de salud un montón de tiempo más que antes digamos aumentó el promedio de edad entonces tienen mucho tiempo para disfrutar también ahí lo que cambia es la manera de comunicar a ese viajero y a los otros viajeros ahí cambia el tema de la publicidad tradicional y el social media o sea va cambiando según el público que va consumiendo el turismo por ejemplo los medios tradicionales digamos leer en línea los argentinos y los brasileros son los que más leen junto con los mexicanos en cambio Colombia por ejemplo es más la publicidad clásica o sea no es tanto de informarse sino que lo impacta la publicidad y en base a eso nos toma la decisión en un rato vamos a seguir analizando un poco todo este informe pero para aquellos que lo quieran ir buscando y como decíamos fuera de aire con Andrea es súper extenso como para que puedan encontrar todos estos detalles y a cada uno le va a llamar la atención algo diferente lo pueden encontrar en charlottecoms.com ahí está completo para que puedan descargar este ebook que se presentó en la última feed pero en un rato igual vamos a seguir hablando de esto y ahora vamos a seguir escuchando a Sandro ¿estamos bien Leo? sí esto es Tengo un mundo de sensaciones un mundo de vibraciones que te puedo regalar tengo dulzura para brindarte caricias para entregarte si tú me quieres amar serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices que tengo para ti tengo mil brazos para abrazarte mil locas para besarte mis sueños puestos en ti tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas y todo es para ti serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices que tengo para ti serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices que tengo para ti tengo mil brazos para abrazarte mil bocas para besarte mis sueños puestos en ti tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas y todo es para ti tengo un mundo de sensaciones un mundo de vibraciones durante toda la semana seguimos en contacto en www.viajerosapié.com y www.malbecwines.com.ar las rutas del vino nuevo bloque en las rutas del vino en conexión abierta y nos vamos a ir un rato para el cultural cava lo decíamos la apertura oficial lo va a ser este sábado a partir de las 3 de la tarde a partir de las 3 15 a 30 la apertura al público donde se va a estar descubriendo también la placa en donde contá lo mejor vos que lo sabés la legislatura de la ciudad de Buenos Aires declaró el lugar sitio de interés cultural así que bueno el sábado vamos a tener la presencia de Olga Graventa la viuda de Sandro y vamos a estar descubriendo junto al presidente de la comisión de cultura de la legislatura esa placa antes de hacer la apertura formal al público que va a poder recorrer todos los rincones del castillo el espacio de arte el auditorio la terraza las aulas y en cada lugar se va a ir encontrando con distintas actividades para hacer a los profes a los talleristas va a haber desde performance de danza gente que va a estar haciendo algunas cosas con materiales reciclados maquillaje artístico talleres literarios alguien que va a estar dando una charla de cocina sin tac cine un poco de todo todo a la vez un muestreo de lo que hay en el cabo un muestreo para vivenciar y para que no te digan acá va a haber un curso de si no para poder vivirlo y después vamos a estar cerrando como decíamos al principio con nuestros invitados con un número musical hay un número musical previo me dijeron porque las nenas querían recrear un momento de Sandro y me dijeron que Luis era el encargado me llevo un memo interno me dijeron que ya te estuviste probando la bata del gran rey pero no estaba confirmado entonces no sabía si lo podía decir o no estaría dando el talle pero no me da el perfil Josefina y Jorge van a estar entonces cerrando totalmente este evento Josefina soprano cantante giró por todos lados Jorge también Jorge me gusta el tema me dijeron perfil mariachi con lo cual me dijeron eso y se me vino no sé si alguien vio la casa de las flores pero se me vino Paulina de la Mora a la cabeza instantáneamente como empezaron en el mundo de la música bueno yo vengo de familia de músicos mi padre es Cacho Estela archiconocido trabajó también en su momento con Sandro uno de los bateristas de Sandro Osvaldo López fue alumno de mi papá así que estuvo muchos años también tocando con él y bueno es como que nací mi madre canta zarzuela así que tenía que salir músico el papá hizo la carrera con Waldo de los Ríos en Europa con Fran Sinatra con Don Costa con mucha gente importante o sea que tenían opciones de hacer otra cosa pero no tantas el hermano también es músico sí bueno con esas influencias las demás opciones no podía elegir otra cosa así que bueno me inicié desde muy chica en el arte estudiando danza clásica zapateo americano jazz piano canto bueno todo todo lo que tenía que ver con el arte no teatro pero con la cuestión de hacerlo como más completo bien formativo ahora hay escuelas viste donde tenés en ese momento no o sea que todo era particular ibas todo el tiempo a estudiar particular viste o sea que bueno y Jorge siendo argentino el amor por la música mexicana como mira es algo indescriptible porque es algo es apasionante la música mexicana yo tuve la oportunidad de estar en México grabé varios discos cantado con grandes figuras con Pedro Fernández con Lucía Méndez recuérdame con Talía Talía también bueno y surgió a raíz de que yo estuve vine de muy chico a los 14 años comencé a cantar profesionalmente cantaba cuarteto en Canals provincia de Córdoba me recorrí toda la provincia de Córdoba cantando cantando cuarteto y algunos goleros en el medio pero normalmente fundamentalmente cuarteto si cuarteto y después me vine a Buenos Aires a probar suerte me fue muy mal pero bueno sobreviví tengo una amiga que soy un sobreviviente en aquella época hice muchos este reality en ese momento no se llamaba reality nunca gané en verdad pero llegué a toda la final pero no ganaba un peso bueno y así me fui abriendo el camino hasta que un día unos amigos me presentan al director de un grupo de mariachis y me probaron cantar y automáticamente quedé en el grupo y después formé mi propio se llamaba mariachi ay Dios tengo varios mariachis mezclados el vino siempre la culpa la culpa la tiene el vino la culpa la tiene Martín Brujo por favor fue mi primer disco inclusive la trompeta la toca uno que está en la mosca ahora Pablo Ticera estaba conmigo de músico y después se fue con la mosca bueno mariachi real de México ese fue mi primer disco que me catapultó inclusive actualmente hoy hace 25 años que lo grabe se vendieron el mundo entero y nunca gané un peso no tampoco ahí falta un contador lo pasa en todas partes del mundo ese disco van a no sé por qué siempre eligen ese disco para y hay un prejuicio del mexicano a alguien que haga en este caso un argentino haciendo mariachi y es como que vengo mexicano a cantar tango acá somos más aceptamos más el mexicano no muy nacionalista te dice mariachi argentino te lo hace sentir te dice mariachi argentino mariachi argentino viste después te escucha cantar te escucha lo que hace que lo hace pero ya de por si primero arrancó con que pone la barrera este ni le digas del mero del mero mero dice del mero mero argentino no existe pero es una cultura la música o sea yo con la música mexicana logré todo absolutamente lo que me propuse de viajar por todos lados cantar con grandes figuras acompañar a grandes figuras y es algo maravilloso fantástico ahora ya casi no llega a tener un grupo numeroso de 11 personas estuve con todos los programas de televisión de aire con todo el mundo lo pueden ver en Facebook ¿no? bueno desde Susana Jiménez mi telegram hay una pequeña reseña reseña de todo lo que hice de televisión que fue fabuloso y hoy casi no estoy haciendo mariachi porque me estoy dedicando más a cantar con ella a lo clásico a lo clásico pero tampoco es tan clásico popular un paseo por hay un poco de hay un montón de hay un montón de en este momento la oferta supera la demanda entonces me quedé sin ganas prácticamente pero logré todo Jorge tiene algo muy particular que si en algún momento veremos de organizar algún ciclo o en el auditorio o en el bar de Sandro tiene pistas de temas de Sandro ah bueno sobre base mariachi ah bueno perdón 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 sí señor así es este el mariachi hizo la azteca que para mí es el mejor mareche de Latinoamérica y nada que envidiarle a los de México hizo como una como un tributo un tributo a Sandro hizo y grabó y cinco cinco temas de las cuales tuvieron la deferencia de prestarme las pistas las tiene nadie me dio media cortada porque no mentira eso sí tenía manager está mintiendo con todo el amor del mundo y yo te digo pues es que yo este yo decía nunca se me ocurrió en los shows y yo sé que a partir de ahora le voy a decir en el auto ahora que a partir de ahora nuestros shows va a ser explosivo eso ah porque va a estar poseído por el espíritu ¿sabes lo que hice hoy? me subí a la terraza de mi casa con las letras y los bodemans y cantando a todo pulmón y yo le digo se escucha claro me dice que se escucha está en la calle se escucha Joséfeno vos estuviste en una época de mucha exposición también también ¿qué recuerdo te queda de la etapa con las primas? ah bueno fantástica yo pasé a ver fue una cosa más importante fue de mi de mi carrera ¿no? fue fantástico la verdad que aparte no tenía mucha conciencia tampoco porque era muy chica y y el éxito como fue que arrollador impensado este yo siempre digo lo único que no hice fue el noticiero porque después hice todo me parece que vos estuviste porque hubo varias primas después no no pero yo fui original primero fue un quinteto que fue el del éxito éxito y después fue un cuarteto en el segundo CD ¿no? este una de las chicas se fue pero de las cuales yo sigo manteniendo una excelente amistad hasta el día de hoy ¿y con toda esta moda de come back de regreso y demás nunca hubo así como un llamadito no sí 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 estuvimos armé con otra compañera este el grupo y bueno estuvimos porque nos llamaron para hacer este un evento muy grande para el día del amigo en Córdoba en el chato carreras en el chato carreras bueno fue fantástico para la pizarra y bueno armamos el grupo este un cuarteto con las chicas y bueno hicimos este que fue espectacular hicimos varias varias presentaciones en diferentes lugares para más está bueno para promocionar un poco lo que haces ahora actualmente o sea volver un poco para atrás pero para también visualizar algo cuando me piden algún pequeño tributo yo ella tiene perfil bajo absoluto yo soy un bocón terrible porque necesito que me mantenga entonces tengo que vender claro bueno estaría si sirve para derribar prejuicios también porque a veces uno decía bueno las primas es un grupo armado más para la coreografía por lo estético fíjate la cantante no 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 pero en algún momento a vos te pesaba esto de cantar o de saber lo que cantás ahora no para nada porque hice siempre las dos cosas yo soy yo soy músico claro entonces este canto todo y disfruto lo que hago me da lo mismo estar en el teatro que en al aire libre en cualquier parte del país porque lo he hecho claro me entendés he viajado muchísimo porque a su vez bueno yo mi carrera la inicié así profesionalmente con chango producciones con palito ortega yo era la única mujer que viajaba con todos los músicos hacía coreografía cantaba y a su vez este tocaba algunos instrumentos de percusión este y claro eran todos amigos de mi papá todos porque yo era una nena porque empecé muy chica y era la única mujer en el grupo después bueno se incorporó otra chica y demás pero bueno así que inicié yo mi carrera en chango producciones que trabajé muchos años después seguí con leodán también trabajando en algunos shows tocaba el piano se armó tipo orquesta de señoritas éramos todas chicas que tocaban y hacíamos los coros y tocábamos un instrumento este y se gira hasta amigo o sea que vengo ya con una trayectoria el tema es que no tuviste ninguna cosa masiva nada que tuviera éxito no tampoco pero ser hija de tu papá si ayudó o cumplió en ese momento no no para nada porque viste que a veces está como ese prejuicio también de lo que hablamos reciente en absoluto yo siempre como mis padres estaban en el medio primero que nadie sabía los músicos si algunos si que sabían que era hija de mi padre pero por lo general yo abrí puertas con mi talento o sea que siempre me llamaron porque leía música a primera vista o sea que grababa rápido doblaba rápido era leía mucho toda esa formación que tenía viste entonces me sirvió me abrió puertas me abrió puertas aparte era rápida no le costaba tanto a las discográficas cuando me llamaban porque doblaba enseguida era afinada leía a primera vista entonces tenía realmente mucha actividad ¿y cómo se conocieron? cuento yo cuento yo dale yo estudiaba canto con con la mamá de ella bueno mi mamá estudiaba con nuestra maestra claro comenzó la mamá después me agrego yo nos conocíamos con la mamá es más la mamá me trataba de voz en ese momento llega un día estábamos cantando en un teatro 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 con la agrupación lírica a la cual pertenecíamos la mamá y yo la agrupación lírica Orfeo y la maestra era Nancy Edderi bien y ella aparece ella viene de España y entonces me la presentan y me dicen mira ella es Josefina yo sabía que había estado en las primas y ahora la verdad todo así y me dice hola ¿cómo estás? ¿por qué se le pegó el espíritu? claro yo venía de vivir en Europa hace muchos años ella me dice me la presentan era una españolita claro y me la presentan y me dicen qué hermosa voz que tienes así yo pensé qué linda que sos no no y este fue un shock para mí yo me enamoré a primera vista ya tenías ganada la madre con lo cual ahí ya tenías un porcentaje no te crees tenía una reputación lice complicada una vida licenciosa era la traviata era la traviata y yo siempre digo que ella cuando me vio dijo wow qué es esto bueno fuimos íntimos amigos durante cinco años sí era su psiquiatra psiquiatra yo le he contado todo vida y obra vida y obra pero bueno bueno yo ya sabía después te ahorrabas tener que empezar de cero yo ya sabía quién era claro y bueno esas cosas un día nos miramos nos miramos con otros ojos y ahora con el amor hace que estamos 19 años me dijiste volvíme a hablar con el acento como volviste como aparte ponés a palpitar aparte aparte factura entonces la tengo que cuidar claro vamos a repasar perdón y además antes inclusive antes de salir un día le dije porque había probado con varios cantantes en uno de mis discos ¿qué habías probado con varios de tus cantantes? no 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 cantar cantar voces 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 armonía antes de tener el dinero porque fui el productor ejecutivo todo eso le dije un día vas a grabar conmigo y así efectivamente la incluí en el disco que grabé tuve mucho éxito y cantó un tema conmigo bueno pero yo dirigí la grabación ah no perdón ya salíamos o sea se lo propuse antes y después con los años con los años ella si bien ella hizo toda la parte toda la parte de producción absolutamente de todos los discos sí es maravilloso trabajar con ella es increíble profesional 100% sí yo soy una veleta me da lo mismo está bueno de compatibilizar trabajo pareja y que después de tanto tiempo no siga funcionando ella por ejemplo maneja Facebook yo no no sé ni encender la computadora nada yo solo manejo todo hago todo contesta tenemos club de fans entonces ella le contesta a las fans yo hago la parte operativa de oficina toda ella le contesta a todas las chicas a toda la gente que no sigue yo no yo teléfono bueno está bien cada uno se va pidiendo para encontrar todas las cosas que hacen Josefina y Jorge que lo pueden encontrar en la web como jorgesaratemariachi.com.ar esa es la página y si no también está la página de Josefina que es josefina con ph stella 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 .com.ar ahí encuentran todos los trabajos que hacen ellos y si no en redes arroba josefina stella en Instagram y en Twitter y también jorgezara te lo encuentran en Facebook en las redes sociales ahí pueden encontrar todo ustedes van el contacto permanente y van viendo también todo lo que están haciendo en YouTube también hay muchos videos también y se van enterando las novedades donde se van a estar presentando y demás por ejemplo el primero el primero de noviembre de noviembre vamos a estar en las violetas en las violetas cantando y el 23 en la bohemia en la bohemia lugares muy lindos temáticos muy maravillosos y el sábado en el cultural cabo totalmente bueno así que ahí tienen tres fechas para poder verlos y si no se meten en redes y encuentran todo vamos a hacer el último corte del programa obviamente cerramos este especial de Sandro con Trigal ay que lindo tema Trigal donde mis manos se dilatan se comprimen y arrebatan el color de tu Trigal Trigal ay Trigal dame el Trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu Trigal con el pan de tu Trigal 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 ay Trigal Trigal Trigo maduro allí en tu pelo robo quizás la luz al sol yo soy el dueño de tu fruto soy el molino de tu amor y el Trigal dame tu surco y dame vida borra mi tiempo y esta herida si es mío tu Trigal que si es mío tu Trigal 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 te digo maduro allí en tu pelo robo quizás la luz al sol yo soy el dueño de tu fruto soy el molino de tu amor y Trigal dame tu surco y dame vida borra mi tiempo y esta herida si es mío tu Trigal si es mío tu Trigal que si es mío tu Trigal para descubrir otros destinos seguinos en Facebook Instagram y Youtube como arroba viajerosapie último tramo de las rutas del vino de hoy y nos vamos rápido y cortito a viajerosapie.com para repasar alguna data de turismo a lo largo de la semana ahí está la información completa de lo que va a ser el Chapeco Golf que va a ser la sede del Neuquén Argentina Classic esto va a ser del 4 al 10 de noviembre es la segunda vez que este torneo el más importante que tiene Neuquén se hace ahí en la cancha de Chapeco y es parte del PGA Tour Latinoamérica que va a estar obviamente contando con la presencia de los mejores jugadores de nuestro país y también del mundo y el Sofitel Wine Days esto tiene que ver con este viernes 25 en el Sofitel Buenos Aires Recoleta en donde también 15 bodegas que tal vez no son de las más conocidas y que no tienen posibilidades de vender sus vinos en Capital Federal van a estar presentando algunos de sus vinos para aquellos que tienen ganas de por una entrada como decimos a veces de lo que puede ser el costo de un vino probar un poquitito sumamente recomendable para encontrar esas cosas que no van a encontrar en la góndola del supermercado en la vinoteca es para ir y descubrir cosas nuevas 15 bodegas que se van a estar sumando entonces al Sofitel Wine Days toda la info de turismo obviamente a lo largo de toda la semana en viajerosapié.com y Andrea nos quedaba ahí nos queda apenas un ratito pero nos quedaba este dato que tenía que ver con cuáles son los aspectos más importantes o a qué le prestamos atención cuáles serían las etiquetas que buscamos los latinoamericanos para armar nuestras vacaciones los latinoamericanos se tientan con explorar o sea que en este momento están haciendo ley de lo que dice que el turismo es una experiencia bueno por lo visto el latinoamericano lo percibe así es decir que todo lo que le brinde un recuerdo especial el latinoamericano lo va a consumir por eso bueno se presta también el vino porque las bodegas es una de las experiencias también más buscadas este así que pero básicamente es eso lo que le atrae y siempre va a tener en cuenta las recomendaciones de familia y de amigos sea en recomendaciones en redes sociales sea pero siempre se va a llevar por lo que dicen los demás o sea que la mirada del otro o por lo menos la experiencia del otro la experiencia pesa mucho pesa mucho y después bueno si tenemos que tener en cuenta con los latinoamericanos la distinta temporalidad que tienen es decir nosotros tenemos un México que tiene sus vacaciones de verano en julio y agosto mientras que nosotros y todo el Chile etcétera está en ese momento en las vacaciones de invierno es decir que la manera de consumir un destino va a ser totalmente distinto entre un país y otro aunque seamos todos latinoamericanos buenísimo Andrea me encantó un poco el repaso que hicimos súper veloz por todo este informe que presentaron en feed como decíamos hace un rato si se meten en charlottecombs.com lo pueden descargar gratuito está el ebook exacto gratuito para que lo puedan ver y charlottecombs en instagram en twitter y en facebook también para seguirlos en las redes sociales repasamos de nuevo arroba josefina estela también en redes y arroba jorge zárate ¿no? así era jorge zárate o jorge zárate mariachi no no jorge zárate jorge zárate también lo encuentran en las redes así que Andrea josefina jorge muchísimas gracias hermoso un placer que hayan venido y que sigan viva el vino viva el vino nos vemos el sábado además Diego Arce en los controles gracias como siempre Agus nuestra productora team produciendo la hija de Andrea que me olvidé el nombre Sofía Sofía también gracias por venir Luis Ortiz como siempre un placer buenas noches buena semana exacto le mandamos un beso a Marcos Motuberría que se sumará a la próxima yo soy también Servidio hasta el miércoles y los esperamos el sábado el sábado comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales ¡Gracias!